La sociedad en la que vivimos, implícito o explícito, y por tanto hay muchos motivos para estar insatisfecho. Lucía en este libro magnífico, no voy a hacer muchos elogios, muchos calificantes, porque el libro habla solo, no hace falta que yo diga que es magnífico. Bueno, mantiene una posición bastante valiente, que es, si lo he entendido yo bien, o yo lo traduciría en estos términos. Yo creo que una sociedad y una persona es madura cuando es capaz de convivir con la irreverencia. O sea, un cierto grado de irreverencia hay que saber integrar en la propia... Bueno, no podemos darnos por aludido por todos, sentirnos ofendidos por todos, incluso con el mal gusto. Yo me acuerdo que había otras épocas en mi vida en las cuales el mal gusto me parecía que era un motivo de fusilamiento. Bueno, y te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de que, bueno, desde cualquier perspectiva uno mismo es una expresión de mal gusto. Seguro que para mucha gente uno es expresión de mal gusto y, por tanto, diferenciar entre lo obligatorio, lo tolerable, lo encomiable y lo simplemente tolerable, son distinciones que hay que hacer, y a veces hay gente o sociedades que no lo entienden bien. O pensar que vivimos también en una sociedad en la cual, yo lo formulo así, que desde hace tiempo las grandes revoluciones, los grandes cambios sociales se producen no tanto por un acto de violencia, como pudo ser en otros momentos de la historia, como porque algo que estaba normalizado en la sociedad, a partir de un determinado momento aparece como algo ridículo y sin sentido. Y se cae. Yo el ejemplo que pongo es, yo vi en Alemania cuando cae el muro de Berlín, y aquello dejó de tener sentido, nadie lo derribó, simplemente dejó de tener sentido. Y podríamos poner otros muchos ejemplos. Y en este punto, el humor, la ironía, la ridiculización del otro, puede ser un arma política, en el sentido más noble de la palabra, con mucho más sentido, desde luego, que la violencia, que en estos momentos es probablemente de las cosas más conservadoras que uno puede pensar. Bueno, hay tres propiedades, tres características por las que a mí me ha gustado mucho el libro este, y con esto ya me callo. Yo creo que Lucía tiene en este libro pensamiento propio. Si leéis este libro y tratáis de etiquetar a Lucía, ponerla en un sitio, de arriba o debajo, un pedestal determinado se os caerá, no encaja muy bien, ponemos en las categorías que yo tenía, lo cual a mí eso me gusta. Me gusta gente que me sorprenda que diga cosas que no están en ningún argumentario, que no forma parte de ninguna cofradía reconocida. A eso me ha gustado. Y eso solamente se hace con un gran esfuerzo, porque hay que pensar por uno mismo. Yo no he encontrado ningún tópico, ningún lugar común en este libro, y mira que es difícil no echar mano de este. Segunda propiedad del libro, yo creo que es muy audaz en la interpretación de las situaciones sociales y culturales. Audaz significa que creo que no tiene ningún empeño en quedar bien, en adaptarse a nada, en ascribirse a algún grupo o tal, sino lo que piensa lo dice con gran sencilla. Y la tercera característica por la que yo recomiendo este libro es que tiene mucho sentido del humor y de la ironía. Y escribe muy bien y es una gozada leerlo. Y, en fin, lo mejor que podría pasarnos de esta sesión es que quienes todavía no hayan leído este libro, que era su error, que llegan tarde un poco a la cita de la historia, lo lean y no piensen que por haberle escuchado a ella ya el libro está leído. Así que le paso la palabra a Lucía para que diga lo que le parezca y luego tendremos la conversación que vosotros y vosotras queráis. Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras y gracias a la organización y a todas vosotras que estáis aquí. Esto es un escándalo, cuánta gente hay aquí. Esto es maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Realmente yo prefiero que hablemos conjuntamente, que tengamos una conversación más que ponerme yo a lanzar una pelorata sobre un libro que hay gente que probablemente no ha leído, pero ya que estoy aquí lo voy a defender un poquito también. En realidad, el libro surge en un momento, más o menos hace un año, lo bueno que tienen los nuevos cuadernos anagrama es que son libros, o sea, es una colección que te permite hacer una especie de libelo, de ensayo rápido, ¿no? Y ante la propuesta de escribir algo, yo tenía la sensación, estamos hablando de hace más de un año, que estábamos viviendo en momentos muy cambiantes, donde se nos había movido el suelo en general y que a mí me resultaba difícil poder asir lo que pasaba y entender cierta cuestión que tiene que ver con lo que se llama la conversación pública de masas, ¿no? En las redes, por un lado, y luego en los discursos que yo veía en los medios de comunicación. Especialmente con respecto a temas de género y feminismo, pero también con respecto a todo tipo de protesta social. Habíamos vivido años muy convulsos, de muchos cambios, con una crisis económica brutal, una represión también muy grande, un recorte de libertades que continúa con leyes muy estrictas y muy restrictivas con respecto a la libertad de expresión y de opinión y me parecía, mis sensaciones, que desde 2012 para acá había habido un acomodamiento, primero una tensión de discurso y después un acomodamiento desde una posición conservadora para legitimar ciertos discursos que se habían puesto un poco en cuestión. Y el libro surge como respuesta a eso, a ciertos discursos, ciertos comentaristas que yo llamo fieros analistas, desde una masculinidad muy férrea que defienden ciertas posiciones, no necesariamente ligadas únicamente a los temas de identidad, pero sí una especie de sensación de un status quo basado teóricamente en los datos, pero tomando los datos que también, que es un tema interesante que ahora mismo me interesa mucho, la ideología de los datos, para reforzar ciertos puntos de vista y sobre todo tildar a todo lo que no les interesa o que cuestiona ese status quo como ofendiditos, una ofensa. Es que hay grupos que están perpetuamente ofendidos, la clásica frase, ya no se puede decir nada, porque hay un supuesto retroceso de lo que se puede opinar o no, y eso hay un espacio conservador que busca legitimar y mantener un poder con uñas y dientes. Ante eso, me parecía interesante, sin ahondar mucho más en lo que trata el libro, pero sí tratar los conceptos de corrección política, puritanismo, las puritanas, estas famosas puritanas que pueblan las redes, y los ofendiditos. De dónde vienen esos nombres, realizar una trazabilidad de realmente de dónde salen todas esas palabras y ver a dónde nos lleva ese tipo de calificación. Y después ver cómo ese tipo de comentarista o ese tipo de posición ideológica busca perpetuarse en el poder mediático y generar un contradiscurso que ahora tenemos ampliamente en los medios de comunicación como un discurso establecido, reaccionario, que va desde poder introducir temas que teníamos plenamente superados, desde llevar pistolas en espacios públicos o cuestionar las denuncias por violencia machista. Bueno, hay muchísimos temas donde hay un nuevo argumentario y la ofensa es la etiqueta que se pone para frenar el debate puramente, y sobre todo para moverlo de foco. Ese era un poco lo que en un inicio me interesaba tratar. Luego, claro, como la indignación a veces cuando uno escribe, aunque yo creo que lo he escrito con la cabeza bastante fría, pero ha habido ciertos casos que podemos hablar, para dar ejemplos, hay millones sobre lo que cada día, me doy cuenta que cada día hay un caso, prácticamente cada día, día y medio, que exige, por parte de la opinión pública, una posición. El otro día fue el tema del veganismo, tres días antes puede ser cualquier otra cosa, un chiste de broncano, todo eso que arde en las redes, en realidad es una exigencia de una posición ideológica para frenar cualquier tipo de debate al respecto de muchas cosas. Y el humor fue para mí muy importante, no solo a la hora de escribirlo, sino también ver por qué se está hablando constantemente de los límites del humor en espacios muy mediáticos y muy importantes, y hemos dejado de hablar de ley mordaza, las leyes de delito de odio, que también se puede hablar mucho de qué significan, la de ofensa religiosa, todas estas ampliaciones de leyes o creaciones de leyes que nos han llevado a un espacio donde ya no deberíamos estar hablando de ofensa, sino de otras categorías. Esto, bueno, para empezar, no sé si queréis que hablemos en conjunto, si Daniel quieres tú. Yo encantado, pero si alguien quiere que levante la mano, que yo ya he consumido mi turno, con generosidad. Mira, a mí en esta escuela de política cotidiana que tiene uno con sus cuñados, las conversaciones de cuñados famosos y tal, me llama mucho la atención ese elogio de algún comentarista porque se atreve a decir lo que nadie se ha atrevido a decir, eso lo dices tú. Hombre, no sé, el otro día leí yo un artículo en el ABC, sin pagar un euro por ese periódico, lo leí, de alguien que decía que, sostres, que bien que se haya quemado la Amazonia porque así se mueren los caníbales y podemos entrar, asfaltar aquello y que entre por fin la civilización. Y entonces se ríe, hay un conjunto de machos alfa que se ríen y dicen que huevos y tal, alguien que se ha atrevido por fin a decir lo que todos pensábamos y no nos atrevemos a decir. Incluso eso a veces sirve como portada de libro, alguien que dice lo que nadie se haya atrevido a decir. Y resulta que es una vulgaridad, es simplemente una provocación, es simplemente llevar la contraria a una corriente. No sé cómo interpretarías tú esto. Bueno, algo dices en el libro. Sí, bueno, claro, es interesante que es verdad, la posición siempre es lo que nadie ya... Soy un valiente, un arrojado columnista porque digo lo que ya no se puede decir, pero es que es lo que se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay alguien a quien no le gusta o hay alguien más hablando que ya... Creo que esa es una de las diferencias. Y después la cuestión de qué posición tienen ellos y desde qué lugar lo están diciendo. O sea, me parece que un comentarista del ABC no es un pobre ser oprimido que está por las calles, que no tiene dónde escribir ni dónde manifestar su punto de vista. Es decir, es un periódico con su línea editorial muy marcada y sabiendo perfectamente a quién se dirige y quién le va a escuchar y quién le va a leer. El problema para mí, más allá de que Sostres es un problema en sí mismo, es que parece que permea, que hay dos o tres puntos en opinión que siembran algo que después de una manera muy... parece que de una manera muy orgánica genera un caldo de cultivo de un tipo de opinión que siempre es la misma y yo podría citar los periódicos donde eso sucede, pero bueno, da igual, son dos o tres, especialmente dos, pero en general genera un punto de vista, no digo que lo generen ellos, pero o es espejo de un tipo de opinión que no era tan importante, pero que genera cada vez más... Yo creo que son los ideólogos de una nueva manera de entender, sobre todo el punto de vista ante los feminismos, ante ciertas izquierdas, y generan como un lugar de centralidad donde todo lo demás es risible. Y recuerdo artículos sobre denuncias falsas, sobre todo, sobre la legitimidad de dialogar con los nazis, de lo de Charlottesville, no sé qué hace dos años de eso ahora, pero con esa gente lo que hay que hacer es hablar. Ese tipo de punto de vista, este tipo de posición ideológica es la que categoriza después al otro como ofendido enseguida, porque no aguantas la broma, no compartes discurso, porque evidentemente en las redes sociales eso no siempre se dice de la manera más amable, pero yo lo que me he encontrado en general con este tipo de personaje es un miedo a perder el espacio. Sostres es quizás el díscolo de todos ellos, el niño punk, por decir algo, que está ahí rebotando por periódicos, pero luego hay tres o cuatro que generan esta especie de lo que se llamó en un momento prosa cipotuda, muy masculina y además con un imaginario como de Robert Mitchum en 1950, de yo voy a pescar al lago Tajo y después voy con mi mujer. Este es un tipo de construcción mediática que además es difícil de romper, yo creo, no es tan fácil romperla, porque están en todas partes y porque generan la idea de que en su versión más moderada, además, me interesa mucho el concepto de lo racional, que ellos siempre están hablando desde lo racional y el resto de gente se supone que habla desde lo emocional, no puede haber racionalidad en cualquier otro tipo de opinión. Pero Robert Mitchum y el lago Tajo es lo importante de todo esto. La gran metáfora. Bueno, ¿qué hacemos con el odio entonces? Porque claro, el odio delinque o no delinque, a mí esto de los delitos de odio me recuerda un poco también al tema de la autoría intelectual, que también fue una palabra flu que permitía hacer a la autoridad correspondiente a cualquier cosa. Yo vivo en Navarra y en Navarra ha habido ahora un asunto con una manifestación de gente que quiere que se vaya a la Guardia Civil, cosa, yo no iré, pero vamos, cosa que se puede defender, que se vaya a la Guardia Civil, y enseguida ya se le ha calificado como delito de odio y tal, y a ver qué desarrollo. Hay sentencias, hay jueces con un hábito de entrar ahí con un alefante en una cacharrería, yo creo que es un asunto muy peligroso, y vamos, creo que cada uno de nosotros tiene experiencia de que tiene que tolerar cosas que no le gustan nada, que le pueden repugnar incluso. Es decir, a mí, que haya gente que odie, es una cosa que yo, que ese sentimiento no lo conozco, y no lo enseño a mis hijos, me parece muy mal, pero de ahí a que haya un delito, no sé, ¿cómo lo ves eso, Lucía? Mira, yo cuando empecé a escribir el libro, para quien quiera leer en algún momento, perdón, quien quiera escuchar, hay una conferencia de Arnau Ponce en el CCB de hace un par de años, Arnau Ponce es traductor de CELAN, y ha trabajado mucho los temas del antisemitismo, y él reflexionaba, no me voy a extender mucho, pero reflexionaba sobre, en un momento dado, hace, creo que son siete u ocho años, en una universidad, en la Universidad Pública de Mallorca, se hicieron unas jornadas sobre literatura y poesía, donde hubo un grupo que presentó unas ilustraciones y unas poesías que hablaban del holocausto desde un punto de vista visible, y hacía unas pequeñas poesías y unas ilustraciones que había cierta cuestión con la pornografía, el uso de la pornografía en los campos de concentración, o sea, usaban los campos de concentración como espacio para generar, generaban unas ilustraciones pornográficas, y él, con un argumentario mucho más amplio que el que yo voy a usar ahora, pero hablaba de que él había preguntado a la universidad que hace esto aquí, o sea, había una negación del holocausto, y bueno, es que es ficción, es poesía, tiene derecho hasta, evidentemente, el derecho a la ficción, en la ficción se puede decir lo que uno quiera, por supuesto, pero Arnau Pons argumentaba algo que es, evidentemente, yo no voy a pedir que se prohíba esto, que no exista, pero sí voy a cuestionar que esté en unas conferencias en una universidad pública en este espacio público. Entonces, creo que esa diferencia en el argumentario me parece importante, porque muchas veces, y se ha vivido recientemente con todo el tema de Cetangana, toda la cuestión de los conciertos y las prohibiciones o las no prohibiciones o la legitimidad, etc. Y ese terreno de discusión a mí es el que me parece interesante. Más allá de la opinión que cada uno pueda tener, porque últimamente, también en los medios de comunicación, parece que el canutazo fácil es preguntarte ¿estás a favor o estás en contra de esto? Y no se trata tanto de cuál es tu reflexión final, en mi caso, la mía, ¿a qué le importa? Pero sí terminar un poco con todo este discurso mediático que polariza ciertas cuestiones y que no ahonda en dónde están las verdaderas preguntas y las verdaderas cuestiones que estamos hablando. Estoy muy cansada de que se hable constantemente de los límites del humor y no se hable de la ideología en cierto humor. Por el hecho de que sea humor o que sea ficción, no quiere decir que no tenga un discurso ideológico pegado y que a mí me puede gustar más o menos. Evidentemente, no voy a quemar un libro por ello, pero sí poner eso en discusión. Y creo que el espacio para hacer eso está cada vez más reducido y que cuando vas a opinar sobre cualquier cosa enseguida es todo el puritanismo, la ofensa, se saca siempre este tipo de etiquetas. Y no podemos discutir sobre cuadros, sobre películas, sobre libros, sobre chistes sin que se tome como que estás ahí con una pira a punto de generar la gran censura del siglo XXI. y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Gracias por ver el video.